El día de hoy queremos anunciar la culminación de un proceso de casi un año de trabajo muy intenso que es el programa Polos Audiovisuales aquí en nuestra ciudad. Este es un programa que el Instituto Sinaloense de Cultura estuvo coordinando junto con INCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía y a nivel federal con la Secretaría de Cultura también. Este programa se ha llevado a cabo en muchas ciudades del país y en nuestro estado comenzó, en nuestra ciudad más bien comenzó en el mes de agosto pasado. Este programa, como les digo, fue de un intenso trabajo muy interesante porque cubrió los aspectos de capacitación en cinematografía, por supuesto desde los lenguajes cinematográficos, todo lo que son las herramientas para la creación cinematográfica. Después de esta capacitación que tuvimos, vino ya un proceso muy extenso, muy prolongado de realización. A través de este proceso que estuvo coordinado por Alan Nimiaga, nuestro especialista en materia de cinematografía aquí en Sinaloa, se seleccionaron algunos trabajos para presentarse, para desarrollarse y presentarse. Y justamente el próximo martes, que es el motivo de nuestra reunión en este momento, queremos hacerles una atenta invitación para que nos acompañen a esta culminación, a esta presentación de los productos artísticos de todo este proceso que consiste en tres cortometrajes documentales. Y una cosa también muy particular y muy interesante de este proceso es que es un trabajo con la temática de nuestras ciudades, de nuestra localidad, de nuestro estado, la que se tiene que abordar o la que se ha abordado a través de todo el trabajo. Yo me siento muy contenta, muy halagada, muy complacida por los resultados. Hemos estado muy pendientes de todo este proceso con Alan Nimiaga, con Claudia Podaca, con Daniela González, porque este proceso ha abierto puertas y nos ha brindado la oportunidad de que nuestros realizadores, de nuestros creadores cinematográficos amplíen los horizontes en este tema. Es algo muy importante para nuestro estado, sobre todo sabiendo que hay mucho interés en la cinematografía, ya hay una escuela de muy larga data que en este momento vamos a recibir también estos resultados y estos tres cortometrajes, estoy segura que van a ser del agrado de todos, pero además con una gran calidad porque han sido creados a través de un proceso pues muy completo de formación y de realización de todos nuestros artistas. Los invito entonces para el próximo martes a las 8 de la noche en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, donde vamos a recibirlos ahí en nuestro patio, en ese magnífico espacio para que todos puedan disfrutar y conocer de los resultados de este proceso, al cual agradecemos pues a todas las instancias participantes para que nuestros jóvenes artistas, creadores estén pues desarrollándose, en este caso en la cinematografía y con esta temática como les comento, muy importante que es la temática de dar a conocer nuestros valores, nuestras ciudades, que nos aqueja, que soñamos los sinaloenses, que pensamos los sinaloenses y aquí en estas tres obras, mini obras pequeñas, por ser cortos, se ejemplifica este pensamiento de los sinaloenses. Y bueno, Sinaloa ya ha sido testigo de este proyecto que es muy interesante y creo que todos los estados y fuera de este proyecto que se llame Red Nacional de Procesos Visuales, tiene que continuar siempre en todo el país, ¿no? Es un proyecto federal, parece ser que va a continuar aún con los cambios de gobierno, pero bueno, siempre lo he dicho, este proyecto es un espejo para vernos todos los mexicanos en sus distintas ciudades, ¿no? Bueno, este fue un resultado que empezó desde agosto, cuando iniciamos los cursos con los talleres de, haciendo de guión, guión para documental, para cortodocumental, ¿no? Que es específicamente, es muy diferente al de largometraje y también para la producción de cortometraje documental. Fueron tres semanas de talleres, muy interesante, donde tuvimos mucha asistencia. El objetivo del Instituto Mexicano de Cinematografía es capacitar a jóvenes, adultos, para que muestren sus aspectos de su localidad, ¿sí? Muestren sus tradiciones, su cultura, cuestiones sociales, qué sucede en Aguamuchi. El objetivo es tratar todas las ciudades, ¿no? De un estado. Entonces, bueno, esta fue la culminación y fue muy interesante, fue un grato para mí trabajar con todos los muchachos porque, bueno, estuvimos pendientes con los equipos, con los trabajos que estaban realizando, con el equipo, gracias al centenario, gracias a la maestra Judith, también a Claudia y a Daniela, bueno, que estuvieron siempre apoyando en este proyecto, en todos los aspectos. Entonces, bueno, es, estoy contento y feliz porque son tres proyectos muy interesantes, entre las cuales las inusias, aquí están las chicas, es un power femenino ahora, puras chicas documentalistas y me da mucho gusto, que este género que pocas veces ha estado, no es tan preciado, vaya, este, Sinaloa, o no se le ha dado mucho, tal vez mucha promoción y creo que esto es como que el comienzo fuera, independientemente de polos audiovisuales, yo creo que sería bueno promover este género, ¿no? que es bastante rico y, sobre todo, todos aprendemos de este documental siempre, ¿no? Porque realmente hay muchas historias que contar en una ciudad, ¿sí? Las simplezas de las historias que tal vez, este, son simples de una historia de vida de una persona, son grandes, son grandiosas y eso es lo más padre de este género. Aquí tenemos, este, a tres documentalistas, tengo, aquí tengo, bueno, acá va a llegar Belén, del proyecto Bicentenario, de hecho aquí está, este proyecto es muy padre porque habla sobre el relleno sanitario, que está en la colonia Bicentenario, es de una mujer que lucha día a día por llevar un sustento a su hogar, la basura de la nociedad se vuelve un elemento para subsistir, mientras su pasado la atormenta. Bicentenario explora una de cientos de historias de quienes pepenan la vida. Aquí está Belén, Belén Langulo, que es, este, nuestra primer documentalista que vamos a presentar. Un proyecto muy, muy interesante, de una historia de vida de una mujer que saca adelante a sus hijos, en un sitio vulnerable, peligroso, este, sin esperanzas, pero dentro de esa basura, que puede ser hasta metafórica, todo lo que sea, es, este, hay esperanza de vida y hay lucha, ¿no? Y es lo interesante de este documental de Bicentenario, que es muy, muy interesante. Sí, sí, estoy, sí, tiene un equipo de trabajo junto con José Betanzos, que no se encuentra ahorita, pero bueno, sí, todos, de hecho, todos los documentalistas apoyaron, entre todos, falta Magaña, no sé, no han llegado todavía, pero bueno. Luego tenemos el documental de Karina Villa, que aquí está con nosotros presente, que se llama Tomar el cielo como asalto, dice, es de una mirada personal como asalto. ¿Cómo asalto? Por asalto. Ah, ok. Perdón. Ya te lo hablamos, de hecho, ¿no? Sí, por asalto. Desde una mirada personal como colectiva, el documental muestra una batalla sobre la interrupción legal del embarazo en el estado de Sanaloa, donde la sociedad se divide en opiniones, mientras que un grupo de mujeres salen a reivindicar su derecho a decidir. Es una historia, bueno, que está ahorita muy presente en estos, del año pasado a este año, es un tema muy controversial, que se trata de una manera que se pone a discusión y a reflexión, que es lo interesante de este documental, que presenta la lucha de mujeres que optan por decidir el aborto. Entonces, es muy, muy interesante, porque se ve desde dos perspectivas, dos opiniones, reflexiones, el tema, que es muy, muy, muy controversial. Bueno, tenemos también el tercer documental, que se llama Un nombre difícil de pronunciar, que aquí está con nosotros Emilia Plasencia. Que es, fíjense, como dice el nombre, y tal vez a mí se me hace más difícil pronunciarlo, que se llama Ifchalesvap Rikeshnovich. Se creó el objetivo, mira, es un nombre difícil de pronunciar, es músico violista aquí de la OSLA, ucraniano, que tras la caída de la Unión Soviética, llegó a México y se instaló en la ciudad de Culiacán, donde además de participar en la Fundación de las Fuerzas Sinfónicas de Nado de las Artes, ha sido profesor de varias generaciones de violistas. A través del diálogo y los recuerdos, Slark nos muestra su viaje azaroso por el mundo de la música, y al hacerlo, también desvele sus sueños, sus nostalgias y su amor por el nuevo terruño. Es una historia muy interesante de un músico ucraniano que deja su vida acá, y aquí empieza a ser una nueva vida, y le encantó Culiacán y aquí se va a quedar. Nos cuenta su proceso, de hecho fue uno de los pioneros de la OSLA, hace como más de 15 años, 18 años, si no me equivoco. Es una historia muy interesante que representa tal vez muchas historias de los músicos de la OSLA. Es un pedacito de muchas historias de extranjeros que vienen aquí, hacen vida, hacen familia, aguantan el calor, se adaptan a esta tierra tan bonita, tan violenta a la vez, generosa, de buena gente, de fiesta, en contrastes. Tal vez mucha gente que vea este documental a nivel nacional no se imaginará que existe un eslavic, un ucraniano que le gustó, una ciudad donde todo el país y todo el mundo nos ve con una mirada de narcotráfico, de violencia y terror constante, y nunca se imaginarán que tal vez está una orquesta tan importante en el país, y tan fuerte y tan grandiosa como la que tenemos aquí. Entonces, eso es el objetivo de este proyecto, por sus visuales, representar lo que tal vez todos no conocemos de otras ciudades, y eso es lo más importante. Yo ojalá, creo que este proyecto siga, continúe, que nuestro señor López Obrador lo siga todavía manteniendo a nivel nacional, yo creo que sí, va a continuar este proyecto. Si no continúa, de todas formas, se pueden crear proyectos para generar más producción de documentales, que es lo más importante. Yo siempre he dicho, este género sí no ha sido tan explotado en este estado, creo que con esta oportunidad y con estos logros de estas tres mujeres, chicas, jóvenes, bueno, es un incentivo para iniciar un gran proyecto de generación y producción de documentales, hasta documentales, largometrajes, hasta mediometrajes y cortos, y es muy, muy interesante para el estado de Sinaloa. Fueron alrededor de casi 40 chicos que entraron al curso, muchos se quedaron en el camino en el curso, pues salieron, entraron, pero bueno, muchos no están aquí presentes, pero es un gran equipo que apoyó a estas tres documentalistas, a estas tres chicas documentalistas. Entonces, no están aquí, pero van a estar presentes el martes, a las 8, la noche, aquí en el centenario, como dijo la maestra, es un espacio magnífico, el patio, va a estar muy padre y muy bonito, entonces, va a ser un evento de una hora en fracción, si acaso, entonces, 10 minutos. Sí, el propósito y el objetivo de Polos Artificiales a nivel nacional es la producción de tres documentales, y cumplimos el objetivo, hicieron tres documentales, y de 10 minutos, ¿sí? Para presentar aquí en la ciudad, pero estos documentales no los más se van a presentar aquí, sino que van a estar a nivel nacional en las plataformas digitales de Incine, y YouTube. YouTube, si ustedes pueden ingresar, Polos Artificiales tiene un canal donde están todos, todos los cortos del país, ahí pueden revisar todo lo que quieran, y aparte, estos proyectos se pueden exhibir en distintos sitios culturales del país, cine clubes, salas de arte, cineteca, en todo el país están distribuyéndose y presentándose, sobre todo un programa que se llama Semana de Cine Mexicano, que aquí, de hecho, el Instituto de Cine de Cultura lo presenta cada año, donde vienen directores, se hacen estrenar una película, se presenta aquí en el Salomier, de hecho, es un proyecto que entra por ahí por octubre, más o menos, no me equivoco, que se presenta la Semana de Cine Mexicano en tu ciudad, y presentan películas mexicanas condecoráneas, y luego presentan cortometrajes de la Red Nacional de Procesos Diversuales. Entonces, sus proyectos van a estar exhibidos en todo el país, todo mundo los va a ver, todo México los va a ver, y todo el mundo por YouTube, de hecho. ¿Y el incentivo económico? No, el incentivo económico, no fue económico, fue básicamente los cursos, fueron gratuitos, el equipo técnico es un equipo que se etiqueta exclusivamente para el Instituto de Cine de Cultura, pertenece a Kielcic, es un equipo que ha estado desde Mochis, Mazatlán y Culiacán, es un equipo, es una computadora para edición, un programa de edición, equipo de audio, equipo de cámara profesional, tripié, equipo de sonido, lavalier, micrófono, boom, todo esto. Todo este equipo, bueno, es para todos ellos, ellos se utilizaron para hacer sus proyectos. Fue la primera vez, de hecho hicimos convenio con Aguascalientes, con un colega de Procesos Diversuales allá de Aguascalientes, que ella tuvo que ir a una conferencia en Aguascalientes sobre la cuestión del aborto, ¿no? No, era... Era... Ah, perdón. Ah, perdón, sí. Era un congreso, y pues tenía que ir a llevarse el equipo, entonces digo yo, pues, o sea, tú lo comentaste, ¿no? Para que no trajes el equipo, porque no es un equipo barato realmente, no es un equipo barato, para trazarle una ciudad a otra. Entonces yo hablé con una persona encargada allá de Aguascalientes, de Pueblos Audiovisuales, que estaba vigente también en sus proyectos allá en Aguascalientes, y el equipo se le prestó a Natalia Reyes, se le prestó allá, y de hecho lo apoyaron allá, el muchacho de Pueblos lo apoyó, lo apoyó allá en Aguascalientes, y no hubo necesidad de que se llevara el equipo para la ciudad de Aguascalientes. Entonces, eso es la primera vez que se da en el país, así como que digo, y puede ser un comienzo de que todos podemos apoyarnos, si quieres hacer un documental en Durango, en Tamaulipas, bueno, si están vigentes esos programas, pueden apoyarse con el equipo, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, es un proyecto muy noble, muy, muy padre, y pues esperemos, continuemos otra vez en Culiacán, y pues yo creo que ya no toca Culiacán, va a seguir, como les dije este rato, Guamuchi y luego Guasave, son las ciudades que faltan. Tiene ya bastantes años, yo creo que 2016, sí, ya tiene. ¿Nació en los mochis? Aquí en Culiacán, en Nisnaldo, en los mochis nació, pero ya tiene bastante tiempo en México, como unos 10 años más o menos tiene, que nació. ¿Y en el viernes cuantos meses se nació? Es la primera vez. ¿Es el estreno? Es la primera, de hecho, de Culiacán. Ya se hizo premier en Mochis, tuvo mucho éxito, estuvo muy padre. He hecho Karina Villa, es la segunda vez que participa. Ella participó, estuvo en el curso que se hizo en la ciudad de los mochis, donde inició, y bueno, siguió la continuación, siguió la segunda parte, ¿no?, de su documental. Se puede decir como segunda parte, ¿verdad? Entonces, ella hizo un esfuerzo de venir de la ciudad de los mochis, a Culiacán, trasladarse, venir a editar, venir a grabar, iba y venía. Entonces, bueno, sí se hizo un gran esfuerzo acá, ¿no? Sí, y y y y y y Gracias.